Los Estados Unidos no cesan en su pretensión de encerrar a China sobre su propio territorio. Tampoco desisten en su bloqueo de más de tres décadas contra Irán. Aunque distintos en sus regímenes políticos, China e Irán tienen el mismo enemigo y para confrontarlo han acordado un proceder común. Sobre el mismo nos informa Raúl Sivechi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía donde estén. Hoy quisiera hablarles de lo más importante que ha habido en los últimos días en el escenario internacional, que es este acuerdo que han firmado China e Irán. Desde hace cuatro años, desde 2016, a raíz de una visita del presidente chino Xi Jinping, China e Irán tienen una alianza importante. Pero ahora la han profundizado en el terreno de la economía y de la seguridad. Y de eso quería hablar un poco, de qué motivos y qué trascendencias puede tener esta alianza. En primer lugar, es una alianza económica, en un momento en el cual la administración de Trump ha acercado a Irán y le está impidiendo exportar petróleo, que es su principal recurso. Y China, a su vez, está siendo atacada por Estados Unidos, cercada por la zona del Océano Pacífico, en ese arco que va desde Japón hasta la India, hasta el Océano Índico. Y entonces China tiene una alianza con Rusia, en base al gas, a un enorme gasoducto que se llama Fuerza de Siberia. Y ese gasoducto le garantiza a China que en ningún momento va a quedar sin recursos de gas. Y a su vez ahora profundiza esta alianza con Irán. Hay que decir que Irán y China son dos de los países más atacados en este momento por la administración de Trump. En ese sentido, China propone a Irán un amplio plan de inversiones de miles de millones de dólares para modernizar la industria petrolera, que está quedando vetusta, como la de Venezuela, por las sanciones. Y también le propone un plan de modernización de infraestructuras, de ferrocarriles, de carreteras, de puertos, etc. Y por otro lado, un acuerdo militar que implica una alianza más profunda en ese terreno y que lleva a una colaboración entre China, que es una potencia económica y militar, e Irán, que tiene también un creciente desarrollo en el terreno militar. Este es un poco el escenario en el cual se produce la profundización de esta alianza. Pero hay otro elemento que me parece importante destacar. Ustedes podrán ver en este mapa, en el cual aparece todo lo que es el continente Eurasia, y la ruta de la seda, que es la vieja ruta de la seda del periodo de Marco Polo, que unía China y Europa, es revitalizada por China con tres grandes caminos. Uno es el camino fluvial, que sale de China, atraviesa el Océano Índico, el Mar Rojo, el Canal de Suez, y llega a Europa. Son 50 días para un barco de contenedores, 35 en el mejor de los casos para llegar allí. Luego ustedes verán por el norte una vía férrea, un tren de alta velocidad, que en 15 días, o sea, menos de la mitad del tiempo, recorre el camino desde la zona industrial china, en la costa, hasta los puertos, hasta Duisburg, hasta Alemania. Y finalmente una nueva carretera que atraviesa Kazajstán, que va de la zona industrial china, la misma zona, hasta San Petersburgo, en solo 10 días. Vean que el transporte terrestre va con mucha mayor velocidad que el transporte fluvial, y además atraviesa países donde Estados Unidos y sus aliados no tienen injerencia, como Rusia, como Kazajstán y otros países de la región. Pero Irán pasa a ser una pieza importante en la Ruta de la Seda. En Irán se construyen trenes de alta velocidad del sur al norte, a la frontera con Pakistán, y en esa zona está muy cerca, muy cerca, dos mil y pico de kilómetros, de Xinjiang, que es la zona de China por donde sale la Ruta de la Seda. Quiero decir que incorporar a una potencia emergente como Irán a la Ruta de la Seda, es para China un paso adelante enorme. China en este momento, para asegurar la Ruta de la Seda, tiene, como les dije, una alianza importante con Rusia, una alianza importante con Kazajstán, que es este enorme país, tres veces Colombia en superficie, un país lleno, pletórico de hidrocarburos, que les permite asegurar un camino hacia Europa. Si todo marcha como uno cree, la consolidación de la alianza China-Europa está destinada a modificar la geopolítica del mundo. Y esto es lo que quería traerles. Y para terminar, citar un libro de Zbigniew Brzezinski, que fue asesor de seguridad de los gobiernos de Estados Unidos, uno de los más importantes intelectuales del sistema, que plantea en un libro que se llama El tablero de ajedrez, que Eurasia es el corazón de la dominación del mundo. Claro, yo desde aquí, estoy en Montevideo, Uruguay, ustedes desde abajo en Colombia, pensar en un mundo centrado en Eurasia es como otro mundo. Normalmente uno ve el mundo desde América Latina, puede imaginar el mundo desde México, desde Estados Unidos, desde Europa, porque somos hijos del eurocentrismo, y podemos imaginarnos eso. Pero ¿cómo sería un mundo centrado en Eurasia? En esa zona que va de China hacia Europa, hacia la India, hacia Rusia, bueno, es muy difícil, ¿verdad? Y ese es el desafío que quería traerles. Que con estos mapas podamos imaginar un mundo, no centrado en nosotros, en Occidente, sino centrado en esa parte del mundo, que un señor como Brzezinski, asesor, un geopolítico muy importante, define como la zona del mundo donde se va a fraguar la próxima hegemonía. Entonces, en este momento, toda esa construcción de infraestructuras que salen de China, que van por Pakistán, por Afganistán, por Kazajstán, todos los países que terminan en Tan, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tajikistán, ex repúblicas soviéticas, países, muchos de ellos de mayorías musulmanas, o de otras etnias, no las mayoritarias en China ni en Rusia. Entonces, estamos ante un desafío de comprensión de ese mundo tan diverso y tan distinto que tenemos. Los dejo con los mapas, los dejo con estos videos, para que puedan tratarse de hacer una idea de qué está pasando en esa parte del mundo, antes de que en la próxima semana volvamos a este, nuestro mundo occidental. Muchas gracias. La geopolítica global es dinámica, más en tiempos de descenso del viejo imperio y de ascenso de quien despunta como su seguro sucesor. El dominio global para las próximas décadas apunta hacia Asia y mientras así cambia la economía, el comercio y el poder global, seguramente los Estados Unidos irán apretando más en su patio trasero, con gobernantes sumisos y sin proyecto de país. ¿A qué nos convoca esta realidad? La respuesta es explícita y el reto es para todos los movimientos sociales que soñamos con una nueva sociedad no sujeta a ningún imperio.